Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que hoy estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo vídeo. Bueno, hoy tenemos nuevamente Resident Evil 5, la reunión de los mercenarios. Una modalidad extra que trae la edición de oro de Resident Evil 5. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a poner acá a iniciar y bueno, vamos a jugar por el momento solo. Así que bueno, no sé en realidad, no sé qué mapa elegir. A ver, vamos a elegir el último, el último que me gusta mucho. Así que bueno, anteriormente en otro gameplay yo había jugado con Xela. Habíamos visto Xela y me di cuenta que muchas personas no tienen esta edición. O muchas personas no conocen esta extensión del juego. Donde te trae estos personajes como Rebecca, como Barry, como distintos trajes de Shiba y Chris. Trae a George y bueno. Así que bueno, se me ocurrió la idea de poder grabar esto cada tanto. Y ir mostrándoles un poquito los nuevos personajes que tiene esta modalidad extra. Así que bueno, pero todo depende de ustedes. Si ustedes me dejan en los comentarios, si yo veo los likes que tiene este video. Si tiene bastantes likes y si ustedes ponen en los comentarios que siga con otros personajes. Yo voy a seguir con esto. Así que bueno, hoy vamos a ver otro personaje. La vez pasada, como les dije, habíamos visto a Xela. Y hoy estoy en duda, no sé la verdad muy bien. Pero me parece que vamos a elegir a Josh. A Josh que en el modo historia solo lo podemos ver por un par de instantes. Nos salva el culo un ratito. Así que bueno, vamos a elegir a Josh. Vamos a ver cómo nos va. Así que bueno, ahí vamos. Vamos a empezar de una vez. Vamos a romper esto primero. Y perfecto. Bueno, este mapa no me lo sé tanto de memoria como me lo sabía el de la asamblea. Que el de la asamblea, el mapa que jugamos la vez pasada. Sí me sabía dónde estaban los tiempos y todas esas cosas. Así que bueno. Pero este mapa, la verdad no recuerdo bien dónde están exactamente todos los tiempos. Sé que por acá, ¿ves? Acá hay uno, mira. ¿Ves? Primero te voy a volar la cabeza a vos. Te voy a volar los sesos a vos también. Toma un poco para vos. Un poco para vos. Le estoy chujando como a los mejores. Pero no importa. Vamos a romper el tiempo para ir sumando. Y hijo de puta. ¿Cómo se la esquivó? Maldito. Maldito zombie. Esquívate esta. Ahí está. Morís. Perfecto. Bueno, vamos por acá. A ver qué hay acá. ¿Había algo? Sí, perfecto. Hay un spray. Lo que vamos a necesitar mucho para cuando nos vengan a joder. Porque acá viene, al igual que en la asamblea pública, viene uno de los grandotes que tiene el hacha gigante. Así que bueno. Primeramente vamos a agarrar este tiempo combo para hacer la mayor cantidad de puntos. Mi objetivo de hoy es llegar al rango S. Hacer un rango S. Anoche estuve jugando justamente un poquito con cada jugador. Y con Josh. Y justamente en este mapa hice un rango S. Así que bueno. Vamos a intentar volver a lograr ese rango S. No sé si se podrá. El rango S se hace a partir de los 60.000 puntos. Creo que una vez que haces los 60.000 puntos ya tenés asegurado el rango S. Así que bueno. Uy, hijo de puta. Me quedé sin balas. No, 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 no. Me están tocando. Me están tocando atrás. Ahí va. Perfecto. Vamos, Josh. Vamos, vamos, que tú puedes. Ahí vamos. Vamos por adelante. La vez pasada con Xela había hecho solamente un rango A. Pero la vez que jugué con Xela hacía mucho que no jugaba Resident Evil Mercenarios. Así que bueno. La verdad se puede pasar por alto ese rango A. Así que bueno. Pero el rango A tampoco es malo. Tampoco es malo. Así que bueno. Pero el mejor es el rango S. O creo que había otro que era rango S. Es el doble S. Y toma. Les tiro lucha libre, hijo de perra. Toma vos en la cabeza. Fue de puta. Casi me la da. Casi me la da. Toma. Ahí está. Te voy a dar una. Ay. No, no. Se puso este. ¿Por qué tienen las remeras iguales? ¿Qué son hermanos o qué? Bueno, no importa. Vamos. Vamos que me estoy quedando un poco atrás con el tema de los tiempos. Vamos a ver. Los tiempos dónde están. Acá. Allá al fondo veo uno. Perfecto. Hijo de perra. A ver. Vamos a esquivar esto porque si no vamos a perder mucho tiempo tratando de matar a estos dos. Ahí está. Perfecto. El tiempo. Vamos acá. Nos damos vuelta. Y toma para ustedes. Y toma para vos también, hijo de puta. A ver si te puedo pegar o ya están muertos. Ya están muertos. Perfecto. Toma. Entraste y te vuelve los S. Hijo de puta. Ahí vamos. Perfecto, señores y señores. Por el momento vamos todo bien. Vamos todo perfecto. Vamos a agarrar esta bomba que se detona. No, no, no. Tengo todo lleno. A ver que tengo tantas cosas. Muchas granadas tengo. Así que. Bueno, dentro de un poquito voy a empezar a usar las granadas para liberarme un poquito lo que sería el inventario. Ahí vamos, eh. Toma tiempo para acá. Ahí vamos. Casi cuatro minutos. Perfecto. Vamos. Uh, qué mierda hice. No sé qué hice. Empecé a apretar todos los botones ahí. Intentando ver qué tenía en el inventario. Pero bueno, vamos a empezar a matar un poquito ahora sí. Porque si no estamos jodidos. Estamos jodidos. Y estás muerto. Sí, estás muerto. Vamos a, eh. No, 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 no. Se llenó. Se llenó. Se llenó de fanáticos. Se llenó de fanáticos. Fuera. No, no. Me quedé sin balas. No, no. Vamos bien. Uh. Al límite. Al límite. Perfecto, señores. Sí, señores. Al límite. Ahí vamos. Eh, vamos 13.000. Vamos un poquito flojito de puntos. Pero bueno. Eh, una vez que llegue el grandote. Seguramente. Ahí. Miren lo que tengo en mi espalda. Tengo un terrible lanzacohetes para cuando venga el grandote del hacha. Lo vamos a hacer cagar para adentro. Así que bueno. Vamos por acá. A ver. Eh, voy a agarrar este tiempo bonus. Así nos ayuda un poquito a sumar los puntos. Ahí vamos. A ver. Atrás. Uh, hijos de puta. ¿Por qué son todos iguales? ¿Por qué son todos iguales? Ahí está. Perfecto. Bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Tenemos cuatro adentro. Necesito más tiempo. Más combo. Más combo. Más combo. No. No alcanzó. No alcancé. Ah, sí. Perfecto. Me lo tomó. Me lo tomó. Acá otro. Y me quedé sin balas. Vamos. Vamos, George. Vamos, recarga. Oh, hijo de puta. No. Toma en tu cara, maldito perro. Ahí va. Bien. Perfecto. Vamos por acá. Ahí va. Bien. Uno menos. A ver. Tenía balas de escopeta y no las agarré como un boludo. Vamos a agarrar el tiempo. Y por acá hay un caminito donde hay varios tiempos. No sé si uno o dos. Toma. Toma. Mi revés. Toma mi revés. Ahí está. Perfecto. Bien. Bien, Maxi. Bien, Maxi. Vamos bien por el momento. ¿Cómo suben esos puntos? ¿Cómo suben esos puntos? Por Dios. Ahí vamos. Este tiempo. ¿Cuánto nos da? Como un minuto. No. ¿30 segundos nomás? ¿30 fucking segundos? No. Aléjense. Aléjense. Aléjense de mis vistas, malditos. No. Uy, hijo de puta. Toma. Afuera, afuera, afuera. Le salió el bicho. Le salió el bicho. Eso por comer, boludece. Eso por comer, boludece. Vamos ahí con una bomba. Oh, la tiré a la mierda. La tiré a cualquier lado. A ver. Vamos a tirar todas las bombas porque acá hay una bomba de luz. Que esa me sirve cuando le salen los bichos a la cabeza como pasó recién. Así que bueno, vamos. Me quedé casi. Tengo 5 balas nomás. 5 de munición. Acá tengo más de luz. Perfecto, hermoso, hermoso, hermoso. Vamos bien, vamos bien. 2 minutos 51. Tenemos 2 minutos 50 para hacer 60 mil puntos. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Señoras y señores, si lo consigo, me regalan un like, por favor. Por favor, por lasaña. Y si no, también me lo regalan. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No está de más nunca. Ahí está, en tu cara. Y toma, piña para todos, hijos de puta. Váyanse a joder. Oh, al estilo de lucha libre. Al estilo Jackzina. Al estilo Jackzina. Toma. Ahí va. Bien. Hermoso, hermoso, hermoso. Estamos dándole una paliza a estos malditos zombies. Ahí vamos por acá. No sé si por acá había un tiempo. Si no me equivoco, tiene que haber un tiempo por acá cerca. Me estoy quedando sin balas de escopeta. Y eso es malo. No, me la dio, me la dio. A ver, vamos a curarnos un poquito. Porque si no, estamos al horno. Lo que me parece raro es que hasta el momento no ha aparecido el grandote. No sé dónde está el grandote. Lo estoy esperando porque es uno de los enemigos que más tiempo me da. Si lo mato. Maldito hijo de perra. ¿Por qué no te metes la pala en el ojete? ¿Por qué no te...? Toma la pata en tu cara, maldito perro. Ahí va. Bien. Otro más, hijos de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Oh, estoy repartiendo piña para todos lados. A full, eh. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, eh. Yo no, no se cansa, no se cansa. A ver si te puedo dar. Ahí está. Oh, la de lucha libre. Ahí viene, ahí viene. Señores y señores, me pareció haberlo visto. Sí, ahí está. Está atrás mío, está atrás mío. Vamos a liberar un poquito esto. Vamos a tirar un poco de bomba. Para que no se interponga ninguno de estos. Ahí va. Perfecto. Ahora sacamos. Apuntamos. Listo. Fuego. Y se fue a la osta. Se fue a la osta. Y esto es lo mejor. Lo mejor poder acabar con este maldito grandote de un solo tiro. Igual no me dio tantos puntos como pensé, eh. Jódanse, malditos. Ahí va. Bien. Lo que tengo que encontrar ahora es otro tiempo bonus para poder hacer más tiempo. Así que, bueno. Vamos a dirigirnos para adentro a ver si puedo encontrar. A ver. El mapa. A ver. Vamos con el mapa. Un boludo dando vueltas como media hora y no había sacado el mapa. Así que, bueno. Vamos. Vamos por acá que se me está llenando. Se me está llenando la casa. Se me está llenando la casa. Eramos poco y parió mi abuela. Perfecto. A ver. Acá. Ah, no. Ya había estado. Pensé que tenía un tiempo acá. Bueno. No sé. A ver. 40.000. Bueno. Tenemos poco tiempo para hacer más de 20.000 puntos. Hijos de puta. Hijos de puta. Tengo que empezar a matar a full. Tengo que empezar a matar a full. Vamos a cargar. Vamos, George. Vamos. Uh. No, 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 no. No me toquen. No me toquen. Estos malditos me quieren violar. Me quieren violar. Señoras y señores. Estos malditos me quieren violar. Vamos. Atrás. Dispara. Uh. Vino este. Vino el grandote. Vino. Uh. Lo hizo explotar. Pumba. Uh. Explotó. Bien. Perfecto. Bien. Bien. Toma. A ver si te puedo dar. Y. Para abajo. No. No se cayó. No se cayó. Vamos. Lucha libre. No. Ya estaba muerto. A ver. Voy a tener que empezar a usar un poquito de estas bombas. Aparece. Así me ayudan un poco. Cuidado que explota. Oh. Casi me explota en la cara. Casi me explota en la cara. Como un boludo. Ahí vamos. Eh. ¿Qué tenemos acá? Una granada. Y acá tenemos más de escopeta. Bien. Perfecto. 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 Vamos bien. Vamos bien. Y tengo poco tiempo. No se si. Me estoy olvidando. Casi me explota en la cara. Casi me explota en la jodida cara. Y no tengo casi vidas. Mmm. Me las veo negra. Me las veo negra. Ah. Pero tengo un. Usar. 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 Vamos George. Vamos que tu puedes. Vamos que tu puedes. A ver. Eh. Necesito más de los tiempos. No se donde habrá más. A ver. ¿Qué tenemos acá? Decime que hay. Bien. Va la escopeta. Por acá. Mi. Mi. Mi presentimiento me dice que atrás de esa puerta va a haber. Ahí vino el otro gran. No. 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 No me lo creo. No me lo creo. Vamos. 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 No me lo creo. No me lo creo. Déjeme pasar. Déjeme pasar. Estoy herido. Déjeme pasar. No vale. No vale. No. 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 Equipar esto. Ahí está. Perfecto. Lo ponemos ahí. Cuidado. 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 Uy. Uy. No me jodan. No me jodan. No me jodan. No me jodan. Vamos a tirar esto ahí. A ver. ¿Dónde tenemos más tiempo? Y lo más importante de todo. ¿Dónde hay? No. 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 Se me está llenando el rancho. Se me está llenando el rancho. Se me está llenando el rancho. Uy. ¿Dónde hay vidas? ¿Dónde hay unas jodidas vidas? Me estoy dando la vuelta. Me parece. Ahí está. Perfecto. Ahí. Usar. 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 Bien. Bien. Tenemos poco tiempo. No. Me parece que nos llega. Uy. Hijo de puta. Hijo de puta. Vamos a darle. Vamos a darle ahí. A full. A full. A full. A ver. ¿Qué tenemos? Uy. A tiempo. Casi me da un hachazo. Casi me da un hachazo. Toma. Toma otro. Mate otro. Uy. No. 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 Cuidado Josh. No. 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 Que no me jodan. No. Que no me jodan. Vamos. Uy. Vamos Josh. Recupérate. Vamos. Tenemos salida. Decime que hay salida. Decime que hay salida. Ay. No. 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 No mueras. No mueras. No mueras. No mueras. No mueras. No mueras. Vamos. Ahí está la vida. Ahí está la vida. Hay que sobrevivir. No más. Hay que sobrevivir. Vamos a equipar. Siete. Seis. Cinco. Te alcanza a dar una patada. Te alcanza a dar una patada. Toma en tu cara. Y para usted. Toma para vos también. Bien. Uf. Que jodido. Que jodido. Bueno. Señoras y señores. Jodido casi más. Arruino todo el gameplay muriendo. No me lo creo. No me lo creo. Me vino a joder el grandote. Y bueno. Señoras y señores. Fue bastante intenso este gameplay. La que lo parió. Bueno. Como pueden ver. Ahí están los puntajes. ¿Dónde está Josh? ¿Dónde está? Ahí está. Abajo de Chris está Josh. Que había hecho un rango ese. Pero bueno. Esta vez no se puede. No se puede todo en la vida. Señoras y señores. No se puede ganar siempre. Así que bueno. Déjenme en los comentarios. Si quieren que siga viendo otros personajes. Ya vimos a Xela. Ahora vimos a Josh. Después que no. Personajes así por. A ver. Vamos a elegir cualquier mapa. Personajes así que no estén en otra modalidad. Tenemos a Barry y a Rebecca. Después bueno. Después tenemos otro traje alternativo de Shiva. Que es Shiva negocios. Después Chris Guerrero. Y el último que es mi favorito. Chris Heavy Metal. Este no se. Este tiene balas infinitas con la ametralladora. Ese. Le vas a todo. Es más fácil ganar. Así que bueno. Como siempre. Si les gustó el video. Por favor. Denle manito arriba. Compártanlo con sus amigos. Y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver hasta acá. Un saludo para ustedes. Chao.